Laurita, 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 no le crean a Laurita. Allá lo escuché yo que estaba diciendo. Allá, usted aquí está, güey. Llorando estaba porque no lo dejaba en paz, mi chito. Lo que viene a decir. Es verdad, él lo mató, sí, él es el asesino. Y a mí me están diciendo que yo soy. Usted es el asesino, no es su papi, no es su papi. Él es, él es el asesino. No es su papi. Claro que no. Que sí, él es el asesino. No, fíjese que no. No le crean, Laurita, Laurita. Mira, pues, por su culpa, por sus chambres. Miren, mi Laurita, Laurita, espérenme, Laurita. Laura, no se vaya. Usted tiene la culpa. Que no, es verdad, porque yo le escuché que... Usted es el mal para mi Laurita. ¿Para qué viene a contarle eso? Usted es la mala amiga. ¿Para qué viene a contarle eso del papá de ella? Yo la verdad le estoy confiando porque ustedes a mí me están diciendo que... Mejor te me estás callado, muchachito. Usted me estás callando. Usted me estás callando. No, es que no, es que no. Y qué bonito es el día, qué bonito. Creo que hoy nada me lo va a arruinar, como siempre pasa, porque siempre hay cositas que me lo arruinan, pero... Ay, creo que todo va a estar perfectamente bien, de lo mejor. Ay, es más bonito. Y si le va a Carlita, mejor te va a ir. Ojalá me lo encuentre, sino siempre tengo la suerte de encontrármelo. Sí, es la hija de Carlitos. ¿Qué le pasará? ¿Por qué va corriendo? Ay, pobrecita la niña. Algo le hicieron. Yo tengo que ir a ver. Yo tengo que ayudarla porque va a ser mi hija, yo tengo que ayudarla. No, no sé si tampoco hay que ser buena gente, solidaria. Entonces la niña va, algo le pasa, le voy a preguntar qué le pasa. No vaya a ser de que necesite una mano amiga que le escuche. Algo en el derecho y yo como soy bien buena gente, le voy a ayudar. Yo la niña de Carlitos. Ay, me voy a ayudar, sí, me voy a ayudar. Miña, miña. Muchacha, ¿qué le pasó? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, se la golpeó fuerte porque se quedó inconsciente. Muchacha, uy, ¿qué hago para...? Ay, no, muchacha. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Si aquí no hay nada para darme brisa, ni nada. Muchacha, muchacha, llame. Muchacha. Ay, no. Ay, qué barbaridad. Ay, qué hago para darle brisa, que si no tengo nada. Dios mío, no hay nadie que me ayude aquí. Y esta niña pesa. Muchacha. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? Ay, ¿qué hago con esta niña aquí inconsciente? Ay, Dios mío. Muchacha, reacciones. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, no tengo qué hacer. No tengo nada para asistirlo. Y aquí quién me puede ayudar. No veo a nadie para que me ayude. Yo solo aquí. Y aquí vamos a ir. Ay, Dios mío. Muchacha. Shh. Reacciones. Mío, ¿qué hago para...? Ay, Diosito. Si esta niña, mucha pesa, ¿cómo la voy a levantar de aquí? Ay, no. Está inocente que la niña dormilita la muchacha. Ay, Dios. Es mentira que la voy a levantar si pesa un montón y ¿qué hago para que reacciones? Ni siquiera tengo agua para echarle el chat en la cara. Ay, Dios. ¿Qué hago? Vamos a intentar mover de aquí y a la soca porque está muy fuerte. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya vení a pelear, pues. La pelear de Emilio, vamos a continuar y module. No, déjame. I need the bread. I need the bread. Ya, me don Ramón. I need the bread. Ya déjalo, Chepe, ya déjalo, ya, ven. Si este anda molo. Ya, hombre. Déjelo, hombre. No, es que... Es que él venía buscando problemas. Parate, pues. Parate, parate Parate pues Como que cantando anda y bolo Parate 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 pues Bátese Tiro con el tiro pelón Dale 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 Chavales No Frutilio Este es pelear Como con Ramón La cosa Para temer Ramón Es el atubullo Te voy a pegar Te pelear Te pelear como los hombres Así me pega mi mami ¿Por qué cuándo? Voy a la tienda y le quito las vueltas Parate se ve Dejala, dejala Venga, dejala Parate Yo pelear quiero con este Bueno, si vamos a pelear Vas a pelear conmigo No, parate es que el pecho es con él Me va a pegar Parate se le digo Si pégale porque me pegó esta Todavía es permitida Parate se le está pegando Y que tanto decide esto Cállate 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 No me mangas a mí Vamos a pelear Esperate Si se pelea vamos a pelear Ay Deja Me gusta la mezcla Va Va Uuuuuh Uuuuuuuuuh Waaaaaah Wuuuuh Tienes Un poquito Y Un poquito Pero Aquí Vamos a pelear a la mañana me pongo restrenando es el mejor me chepe ¿por qué pues? vamos a pelear vaya a pelear ¿qué quieres pues? pelees ¿sabe qué? me voy váyase la próxima te va peor yo solo le pide decir que que era verdad pues sí pero para a mí me estaba echando que yo he matado y no usted ya lo maté lo mató porque yo me asustaron de decir que ese varela dijo que lo había matado pues sí pero mire en qué mente cabe de venirle a decir a la propia hija yo no sabía que se iba a poner así no sabía y como usted no estaba molestando que yo uno para hacer esas cosas tiene que pensarla primero no solo mire yo solo le dije la verdad yo solo le dije la verdad pues sí pero la pobrecita de milaguita no fue y saber para dónde sí, yo le puedo ver qué le pasa sí, yo le puedo ver qué le pasa pues sí usted como caballero fuera a buscarla y decirle pedirle perdón por lo que le dijo yo no le puedo pedir perdón por qué papá o el que ha hecho esas cosas es que yo no le estoy yo solo le dije la verdad yo pues sí ay no es que por vida que usted no se lo entiende no se lo entiende diciéndole yo para qué le vino a decir y dice que usted no tiene la culpa que no sé qué, que no sé cuándo pues sí es más menchito anda más vivo que saber qué vivo, ay sí, bien vivo está es la almita, la almita de él más lo que me asusta yendo por allá va a andar mencionándolo es ni bonito a ese mencho, yo refiero ya está muerto usted, no le diga así porque lo va a venir a asustar le va a asustar a usted le asusta a mí no, a usted le va a asustar porque yo lo andaba mencionando cada rato y que me sirvan con rato tú lo comas ya perdón ¿para qué le dijo? ¿y qué me está tirando? a mí me está tirando a ver qué cosa, qué maldad yo no, es malo usted, usted es mala ay la cara que tiene, es malo ay sí si no fuera malo me hubiera venido a dañar el corazoncito a la labrita no, porque yo la verdad y cualquiera hubiera dicho eso pues sí, pero no delante de ella porque si yo ya me hubiera dado cuenta yo no le hubiera dicho bueno, tal vez sí, pero en otra forma ay, que va a un carretto, que va a un carretto ¿y cómo le hubiera dicho usted, ah? ay Laurita no siento mucho, pero no quisiera contarle pero me va a tocar que decirle su papá es un asesino así le hubiera dicho yo pero no como usted si no lo mismo es el tipo si va a pasar que se iba a poner así no, porque usted bien pesado le vino diciendo a mi niña usted ya di y anda con ella que anda molestandola ah, ah, usted me anda molestando usted también anda... no lo quiero ver ni en cintura ¿y por qué se me corre, pues? ¿por qué puedo que me agarre? ay, ¿cómo ni que jugaras a ver qué yo? ay, como se me esconde acérquese, acérquese ¿qué, pues? ah, acérquese, ¿verdad? que me tiene miedo bien sabe, ¿verdad? ya ha oído hablar de mí ¿qué sabe de qué, pues? ya ha oído hablar de mí que yo cualquiera que me ponga enfrente le ando guiñón ¿eh? 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 venga, pues, vengase ¿qué quiero a buscar a la Laura? usted mejor váyase váyase mejor que ya sinceramente ya le hizo el daño a mi niña, ¿ya? ¿no? váyase ya ¿y usted? no lo quiero ver, váyase ¡cante grosero, váyase! ahí le va a venir a su tamento ¿a usted? ¿a usted le va a andar siguiendo el alma de Melchito? Melchito, Melchito ay, mi Laurita pobrecita, mi niña ¿para dónde habrá agarrado? agarrado, mi niñita, Laurita mi muchachita mi angelito hermoso mi pedacito de mi terrancito de azúcar chiquito, papi papi, papi me dice todavía me dicen la cara las cosas después que me ha traicionado con él y el refejo de Carmelo ¡qué desgracia! ¿cómo pudo caer tan bajo la mañana de andarme difamando mentando a ese hombre? ¡qué desgracia! no pudo pasar ni otra cosa peor me anda me traiciona porque dice que está muerto y ahora si lo logra ver vivo no, no, corriendo va a salir a los brazos de ese animal realacudo pero espero que no se vaya a lograr otra devanada indio tostado porque si aquel día me lo quitaron hoy no voy a dejar que me lo quite y hasta que me pague la traición que mi mujer ha hecho con él ¡qué desgracia! hoy sí me siento me siento mal pero no puedo jugar a mi brazo torcer también faltaba mal faltaba más todavía mi esposo es culpable de todas mis desgracias viejo desgraciado ¿de qué hablo? ¿de qué hablo? si vos querías saber ya de lo que te estoy hablando ya, ¿por qué? muchacha reaccione ya yo no sé ni qué hacer ya aquí no hay nadie para que me ayude ya no sé qué hacer ni siquiera tengo algo para darle frisa muchacha muchacha ay diablo auxilio ayúdenme ay no ayúdenme ay ¿qué le pasó a mi hija? ay señora ¿qué me le hizo a la niña? yo no le he hecho nada se cayó y yo cuando yo la vi la vine a auxiliar y no sé denle aire mejor para que me le accione venga amiga chula denle aire para que me le accione venga venga aquí démele aire ay Dios mío me la había picado algún insecto Dios mío quítese de ahí déjela que ella pueda hija chula despierta quiero ver si es que se cayó cuando yo vi se cayó sí pero está respirando déjela que le voy a dar aire ay hija linda ¿qué te pasó? me la habrá picado alguna araña o algún no me la habrá picado que no me está escuchando que se cayó y cuando se cayó se volvió y quedó inconsciente ay Dios mío y que andaba haciendo aquí en estos montes fue ella solita pues yo no sé